Hola, esto es una demo de cómo usar Box of D con Inkscape con Tile para el iPhone. Lo primero que hay que hacer es crear un mapa con Tile. Tile es un editor bastante popular de mapas tipo Tile. Te permite tener hexagonal, isométrico y ortogonal. Y estos mapas se pueden crear fácilmente con Cocos 2D. Después lo que hay que hacer es exportar el mapa como un bitmap solamente como referencia y se carga dentro de Inkscape. Como pueden ver, acá yo tengo tres layers dentro de Inkscape. Y este es el mapa que yo nombré visual, que justamente es lo que exporte de Tile. Después creé un layer que se llama Physics Statics, que básicamente esto es el mapa, el borde del mundo. Después creé uno, dos, tres, cuatro, cinco objetos que son los que están acá visuales. Si yo le cambio el Opacity, van a ver... No, a este no hay que cambiarle el Opacity. A este hay que cambiarle el Opacity. Pueden ver que es Machea. Y después creé otro que se llama Dynamics, que tiene cinco objetos, ¿no? Tres círculos chiquitos y dos grandes. Y este mapa, que es un map1sbg, lo puedo crear directamente dentro del proyecto que estoy haciendo. Ejecuto. Y como pueden ver, estoy cargando... Esto está con Box of D, con el mapa de Tile, y los objetos se están simulando perfectamente. Otra de las cosas que se puede hacer dentro de Inkscape es, por ejemplo, agrupar dos objetos. Voy, voy a Grupo de Dinámico, agarro, por ejemplo, vamos a apagar esto para no confundirnos, marco estos dos objetos y les digo que queden agruparos. Guardo, y lo vuelvo a cargar, y como podrán ver, los dos círculos que antes estaban, cada uno de los independientes, ahora están atados. Otra cosa que se puede hacer es que del mismo editor de Inkscape se puede editar la física. Por ejemplo, voy a este objeto. Ahora, vamos a ir a Dynamics, selecciono este objeto, este, y lo puedo editar desde acá. Le puedo decir, tené una restitución de 0,9, un friction de 0,1, y un physics density de 0,1. Bravo. Y ahora me voy acá, buildeo y ejecuto, y van a ver que la primer pelotita va a tener... Bueno, eso, está distinto. Bueno, esto todavía está muy verde, pero es la herramienta que voy a usar para el próximo juego que estoy haciendo. Bueno, pues ya está. Gracias.